Se habían tomado a todo el mundo y soltaban Típico Entre los que ahí estaban presentes, aún no se cargaban Señores, yo no soy hombre de feito, les pido que no le insulten No, porque venían que yo sin amigos, se quiera lucir conmigo José y Ramón sorprendidos del baile, que estaban Que ya lo hacía conmigo, yo voy a aconsejar Del modo más amable, creo indispensable, decirle unas palabras No quiero que le pase lo que pasa conmigo, ni que usted pierda el cielo Hoy que lo conseguí ¡Me ayuda! ¡Me gusta! ¡Eso! Que la despierten con un beso en las mañanas Que le regalen una hermosa rosa roja Ese detalle es el que más se vuelve loca Pero que no es amor, no hay que esperarse Ella es más fiel de lo que pueda imaginarse Que nunca cruce por su mente, trae cerrarla ¡Dice! ¡Eso! 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 ¡Eso!